¡Vámonos! ¡Dicen! Este es el Rey Loco 2015 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Ya viene mi compadre! Sonido colombiano Es media hora y media hora, ¿verdad? ¿A qué hora se termina mi compadre webmaster? A las dos Entonces tengo chance una hora No, media hora ¡Vámonos! ¿Quién transmite hoy, compadre? ¡Ah, viene el Pegaso! ¡No hay pedo! ¡Vámonos! Hasta las cinco, no hay pedo ¡Y dice! ¡El chingón de los chingones! ¡Ajá! ¡Dice! ¡Dice! Pura música de Tianguis ¡No hay pedo! ¡Vámonos! ¡Escucha! ¡Descarga! ¡Y dice! ¡Oye, pero qué sabor! Parece Chabelo del Peñón de los Baños, mis compadres ¡Puro Peñoncito! ¡Descarga! ¡Sabor! ¡Ya! Y pinche compadre, yo vine por el ritmo topical ¡Hora de charro! ¡Ya, ya no me digas! ¡Ya no me digas, cabrón! ¡Ya no me digas! ¡Vámonos! ¡Sabón! ¡Échale! ¡Descarga! ¡Para el tío Javis! ¡Barni! ¡Junior! ¡Para la Barney Banda! ¡Para mi DJ Alfa! ¡Ahí está para Zul y la Bella! ¡Vámonos! ¡Sabón! ¡Ahí está para mi compadre el sonido, Juan Petty! ¡Échale el sabor! ¿Para quién? ¡Ah, para el vecino de enfrente! ¡Para Juan Escorpio! ¡Para Ritmos Tropicales! ¡Ahí está para mi compachito! ¡Ayer le estuvimos escuchando un rato ahí en! ¡Sonideros de la Bahía! ¡Toda mi bandota! ¡Ah! ¡Para la Peque First! ¡Mi compache Pirate Records! Recordando aquellos tiempos cuando fuimos a Iztapasalsa ¡Viene hasta la madre la puchibanda! ¡Pero es así el Puerto Rico transmitiendo! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡No lo canto! ¡Vámonos! Aquellos tiempos bien sabrosos, me cae de madre Con perdón de la palabra señores Para Luz Ponce Hasta ahí nomás señores amigos nuestros Ya casi, ya casi nos estamos Restirando, no sin antes Mandar un cordial saludo a toda la banda Que ya nos está escuchando Muchas gracias, la verdad que fue Un honor trabajar Con compañeros Que les puedo decir, con perdón de la palabra Toda madre, mi compadre Sonido Pionero, de todo corazón Ya sabe donde está su casa Mi compadre Sonido Colombiano, ya viene también Claro que si, sin antes de despedirse Le vamos a mandar un cordial saludo Para toda la banda que ya Nos está sintonizando Hoy Y claro que si, vamos a Me dice mi compadre Sonido Pionero Dice, a ver cabrón A ver si andas muy pinche saleroso A ver si andas muy chingón Quiero que me Que me Faltara al respeto No tanto así Pero quiero que me pongas un tema Que me digas Ah cabrón Si voy a bailarlo Porque está Bastante Y cargado de sabor Señores No voy a decir nada más Ni nada menos Más que gracias Y mi compadre Después lo va a tocar el cabrón Señores Este tema Está bastante Bastante Sabroso Este tema A ver pinche Pionero Tú que estás de pinche Meticho A ver Muevele compadre A ver El cuarto Ahí está compadre Este está bien sabroso Y lo voy a invitar al cabrón Para que se aviente un pinche Las tres Agüe 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 Para toda mi gente bonita De San Miguel Chometla San Pedro Y Tepexpa Chimalpa Mi barrio Y claro que sí Yo siento tu Petla También mi barrio Señores Esto es una descarga sabrosa ¡Vámonos! Y viene el sonido colombiano Échale mi pionero Estéreo Otro mundo cabrón Este sí es el placer De ser Pionero Agüe ¿Cómo se llama? Zabalú Ah pero como yo me llamo el Dana El tema de Danalú ¡Vámonos! Eso oye chingón compadre ¿Sí o no? Ay que es que el culo de Donalú Perdón ¡Abraos! Descarga Oye pero que sabor Vámonos Aunque siento que ya me lo enchufé el pionero Bueno nada más por hoy compadre Nada más tantito Escucha Ahí está para Juan Rosas A Luis Ponce Búgalú Me gusta Búgalú Búgalú Yo bailo Búgalú ¡Vámonos! Oye pero que sabor Para conocedores Ahí está para los placosos Y en Zumpango Y en Zumpango Te cama Para esos picos conga La big mama ¡Vámonos! Para Producciones Moy A ver compadre A ver compadre Echate un cabinazo Yo te invito por este tema Ay ya se puso Nostálgico Sentimental Para ese Chabelo del Peñón de los Baños ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me gusta Búgalú Para toda mi gente bonita Del Barrio del Carmen ¡Vámonos! 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 Me gusta ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Ajá! Para mi compadre El Forrest Que ya se fue a hacer Unas tortillas a mano Pero así se lavó Las manos ¿Vá compadre? ¡Sabor! ¡Vámonos! Échale sabor Dice Ya viene mi compadre De sonido colombiano Buen amigo Joel Para el Fabián Rivero Sonido mega Algo diferente Porque es gay Esta es la huarachita Del Danalú ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí nos vemos El próximo Próximo sábado ¡Vámonos! 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 Ahí viene el sonido Colombia Sonido colombiano Porque se encela Lo mega ¡Ajá! ¡Júbalú! Yo bailo ¡Júbalú! ¡Júbalú! Ahí está mi compadre ¡Vámonos! Sonido colombiano Claro que sí Hasta ahí nomás Señores amigos nuestros El tema que nos dijo La huarachita Del Danalú Una descarguita Bastante, bastante Sabrosa Hoy Para toda la banda Que ya nos está acompañando Por ahí Quiero mandar un cordial saludo Para toda la banda Hoy Fondo Musical Claro que sí 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 Tienes 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 Tienes